Hola a todos y bienvenidos a otro video de Minecraft Hoy vamos a estar haciendo hornos Para eso necesitamos piedra labrada Se coloca así como si estuviéramos haciendo un cofre Vamos a hacer 8 Y así son los hornos Y esto nos sirve para sacar el mineral del oro, del hierro, para cocinar Para hacer la piedra Y esto puede funcionar con carbón o con troncos de madera Y aquí voy a repartir un poco así Ya si quieren saber un poco más de funciones del horno y cosas así Pues ahí en los comentarios No olviden suscribirse, darle un like Y nos vemos en el siguiente video de Minecraft